Una victoria que dificulta la reunificación de la isla de Chipre, la del candidato del presidente Erdogan, Ersin Tatar, como líder de la República Turca del Norte de Chipre. En su primer discurso tras la victoria, Tatar dejó claras sus intenciones. Somos la voz de los turcochipriotas, merecemos la independencia, somos luchadores, luchamos por existir dentro de la República del Norte de Chipre, en consecuencia nuestros vecinos del sur y la comunidad internacional deben respetar nuestro combate por la libertad. El presidente saliente y candidato perdedor Mustafa Akinci aboga por una solución federal en la isla dividida desde 1974. Akinci, que ha anunciado que abandona la política, dice que su derrota se debe a injerencias exteriores, una velada ilusión a Ankara. Los turcochipriotas escogieron a este político nacionalista, que con el 51% de los votos ganó al hasta ahora presidente el centroizquierdista Mustafa Akinci, que reunió el 48% de los votos. Este logro de Tatar desató las protestas de los jercochipriotas y viola una solución de la ONU, pero le valió el apoyo del electorado turcochipriota. Gracias. 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 Gracias.